Yo te quería querer y con tu indiferencia me robaste el alma y así me agotaste toda la paciencia Alguna que otra vez estuvimos muy cerca pero en el fondo vi yo que te diera todo no valía la pena Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer y llegar hasta el fondo te di mi corazón y nunca te importó por eso ya ni modo Yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo Yo te quería querer, yo te quería querer Te regalaba el alma y no te interesaba me tiraste al lodo a mi cielo Y por última vez lo intenté morena, siempre luché por ti y te entregué mi amor de mil y una manera Yo te quería querer, yo te quería querer pero así son las cosas al fin yo comprendí que no eras para mi aunque te va una rosa Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo a mi cielo Yo te quería querer y llegara hasta el mundo Yo te quería querer y llegara hasta el mundo Yo te di mi corazón y nunca te importó por eso ya ni modo Yo te quería querer, yo te quería querer Uno entrega el amor pero así son las cosas ya no pasa nada Yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer pero no me dejaste ni con la mirada mi vida Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo a mi cielo Yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer, no te importó el amor que yo te regalé No te importaba nada Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevo Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre, quítame el corazón Quítame el corazón, quítame el corazón Quítame el corazón, quítame el corazón Quítame el corazón, quítame el corazón Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Quítame el corazón, quítame el corazón Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Borra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda y inténtalo tú Anda y inténtalo tú Quítame el deseo de estar con él Quítame el deseo de estar con él Quítame el deseo de estar con él Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Borra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás Y para toda mi gente linda de Córdoba Esto dirá por siempre Hay amor Y eres más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran colores La dulce melodía del mar Y el amor que atraviesa en mi pecho en la ceña canta Y eres una flor Y eres una flor, una estrella, la luz que nace de mañana La caricia, el calor del amor en la hora temprana El infierno de verte llorar Conservando en mi mente tus besos, tus ganas de amar Sabes, sabes que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Y además, quiero que tu vida sea mía Y eres una flor, una estrella, la luz que nace de mañana La caricia, el calor del amor en la hora temprana El infierno de verte llorar Conservando en mi mente tus besos, tus ganas de amar Sabes, que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Y además, quiero que tu vida sea mía Y además, sabes que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía 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 Solo estoy tratando de decirte que Eres lo más lindo que me sucedió Debo confesarme estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Piensa cita hermosa de mi corazón Doña de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Solo tú lograrás que lo haga Volaremos al cielo, hablaré con un ángel Le diré que te quiero como no he querido a nadie Le diré que te cuide Y que nunca me faltes Eres todo aquí en mi mundo Y sin tu mundo no soy nadie Sin ti me falta el aire Tanto que te quiero Morochi y vos Y vos nada Solo estoy tratando de decirte que Eres lo más lindo que me sucedió Debo confesarme estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Piensa cita hermosa de mi corazón Doña de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Solo tú lograrás que lo haga Volaremos al cielo, hablaré con un ángel Le diré que te quiero como no he querido a nadie Te diré que te cuide Que nunca me faltes Que eres todo aquí en mi mundo Y sin tu mundo no soy nadie Sin ti me falta el aire Sin ti me falta el aire En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más duro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas En un mundo sin razas, sin colores Sin lamento Sin nadie que se oponga Ven, que tú y yo Nos amemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos Mi universo negro Como el égano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y andarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se acumula En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Nos amemos Nos amemos Parece que alguien te contó Que me han visto llorando Que me han visto llorando No pudiste creerlo No pudiste creerlo No pudiste comprobarlo Que aquel buen día te pidió Por favor te marcharas Hoy vendería hasta el alma Porque tú regresaras Es tu mano El equivocar Recibía el pedir perdón Aunque a veces duele más aceptar Pero creo que yo he cometido Mi peor error Y contando todas las tristezas De mi corazón Había llorado así Había llorado así Había sufrido así Había sufrido así Siento que moriré por ti Nunca jamás había llorado así Estoy sufriendo como nunca antes sufrí Y estoy pagando gota a gota Cada lágrima de sangre Desde el día en que Te vi partir Nunca jamás sentí tanto dolor Es un puñal clavado aquí en mi corazón Que me desgarra lentamente Que me consume Porque no tengo dolor Su mano El equivocar Ese y el pedir perdón Aunque a veces duele más aceptarlo Pero creo que yo he cometido Mi peor error Ni contando todas las tristezas De mi corazón Había llorado así Había llorado así Había sufrido así Había sufrido así Siento que moriré sin ti Nunca jamás había llorado así Estoy sufriendo como nunca antes sufrí Y estoy pagando gota a gota Cada lágrima de sangre Desde el día en que Que vi partir Y nunca jamás sentí tanto dolor Es un puñal clavado aquí en mi corazón Que me desgarra lentamente Y me consume Porque no tengo tu amor Siento que me estoy muriendo Por la falta de tus versos Nunca había llorado así Estoy pagando gota a gota Cada lágrima de sangre Desde el día en que Te vi partir Y ya no aguanto esta pena Y así no puedo vivir Si no se puede vivir Mi corazón sin ti Mi corazón sin ti Sé que se va a morir Y estoy pagando gota a gota Cada lágrima de sangre Desde el día en que Te vi partir Vuelve Que el dolor me mata Y no quiero perderte Pobre diablo Te han dicho que a mí Me han visto en la calle vagando Desde que te fuiste por tu amor No aguanto la pena No aguanto el dolor Sigo llorando Hasta cuándo Desde que te fuiste Ya no puedo soportar el daño Que me hiciste Sigo llorando Sabrás que en tus manos llenas la última palabra Solo tú decides Solo tú decides si me voy Yo me puedo quedar Yo tan solo vine para ver Si tú me dabas la oportunidad De explicar Que si te fallé no soy culpable O quizás si soy culpable Mejor dicho fue una confusión Dime si en el tiempo que llevamos Tú jamás cometiste un error Mírame, mira a mis ojos Te digo la verdad No podría mentirte Yo no sería capaz No estaba consciente Y me dejé llevar Esa traición Me dolerá Pero te amo Pero te amo y te amo Con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor Que si te vas Voy a consumirme en esta soledad Me equivoqué Eso es normal Yo te acepté con errores Y no reclamé Olvidaste ya Yo te acepté con errores Y no reproché Olvidaste ya Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desgrichado Porque te engañé Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desgrichado Porque te engañé Pídeme Que te dé más tiempo De pensarlo Porque estás tan confundida Que no sabes Si creerme o no Pero no me pidas Que me vayas Sin escuchar Antes que paso Déjame Desahogar un poco Mi conciencia Y si tú me quieres Tanto es el momento De darme valor Si vengo a tus pies Es porque sé Que es muy difícil Tenerte un perdón Mírame, mira A mis ojos Te digo la verdad No podría mentirte Yo no sería capaz No estaba consciente Y me dejé llevar Esa traición Me dolerá Pero te amo Y te amo Con fuerza Y ansiedad Déjame decirte Mi amor Que si te vas Voy a consumir Y me en esta soledad Me equivoqué Y eso es normal Yo te acepté Con errores Y no reclamé Olvidaste ya Yo te acepté Con errores Y no reclamé Olvidaste ya Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desdichado Porque te engañé Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desdichado Porque te engañé Uy Con alegría Gózalo Y no llores Mi amor Porque te quiero Nena No llores Mujer No llores Mujer Con el pecho Una duda Que me mata Dejarte o perder Al samante Que mejor Que tú me trata No llores Mujer No llores Mujer No es culpa mía Que lo nuestro Este acabado Que ya se cruzó En mi camino Y el amor Me haya enseñado No llores Mujer Y reconoce Que esto Ya está terminado Que es ella Mejor Le dio mis días Ese sol Que habías quitado No grites No grites mujer Vine a llevarme Hoy mis cosas Y me dejas Te vine a decir Me voy con ella Me voy con ella Y si le dejé de querer Fue por tu culpa Trinidad Trinidad Entiende mujer Ella ha logrado Hasta cumplir Mis fantasías Me hace tan bien Ella ha sacado La tristeza De mi vida No llores No grites mujer Y reconoce Que esto Ya está terminado Que es ella Mejor Le dio mis días Ese sol Que habías quitado No grites mujer Vine a llevarme Hoy mis cosas Si me dejas Te vine a decir Me voy con ella Me voy con ella Te quiero nena Les tapa el champán Apaga las luces Dejemos las venas Encendidas Y afuera Las heridas Ya no me voy con ella Y eso es para ti Cali, Cali Des tapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas Encendidas Y afuera Las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que yo Que nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedo Mirar el cielo En tantos manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Que dan la brisa La vida al fuego De nuestro amor De nuestro amor Porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Borrar el mundo Con un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasará Una vez más Y otra vez más Para vos Josécitos y Cercha Olvidar Vamos por más El tiempo dejó Su huella Inmorrable Ya que nuestras vidas Salud de día Poner el mundo Por un segundo Por un segundo Y que me digas Cuanto quería Que esto pasará Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy a morir Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena De pena Ahora que me voy a morir Ahora que le traigo Esta cuña Pa' que bailen Los cumberos Ahora que le traigo Esta cuña Pa' que bailen Los cumberos Que bailen Mi gente De acá para allá Que muevan Las nenas De acá para allá Mi negra se olvidó como bailar hasta cumbia colombiana Mi negra se olvidó como bailar hasta cumbia colombiana Por eso yo le traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Por eso yo le traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Javier Larcón y todo Gales Goza mi cumbia Clandestinos Ahora aquí le traigo esta cuña pa' que bailen los cumbieros Ahora aquí le traigo esta cuña pa' que bailen los cumbieros Que baile mi gente de acá para allá Que mueva la nena de acá para allá La nena se olvidó como bailar esta cumbia colombiana Mi negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana Por eso yo le traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Por eso yo le traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana ¡Gracias! ¡Gracias! Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos que dices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Y para toda mi gente linda de Córdoba, esto dirá por siempre Vaya amor Y eres, más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran colores La dulce melodía del mar Y el amor que atraviesa mi pecho y me enseña a cantar Y eres, una flor, una estrella, la luz que nace de mañana La caricia, el calor del amor en la hora temprana El infierno de verte llorar Conservando en mi mente tus rezos, tus ganas de amar Sabes, que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Y además, quiero que tu vida sea mía Y eres, una flor, una estrella, la luz que nace de mañana La caricia, el calor del amor en la hora temprana El infierno de verte llorar Conservando en mi mente tus rezos, tus ganas de amar Sabes, que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Nada más Y además, quiero que tu vida sea mía Nada más Nada más Sabes, que eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Nada más Nada más Sabes, que eres mucho más que eso Dos, caminando Dos, caminando Si pudiera bajar entre una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero Porque te quiero Y es que te quiero Y es que te quiero Pero por dentro Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Le pedí el favor al viento Que trajeran hasta mi dolor Es tangible por las noches Y vuelo con el sintiéndote Porque siempre hablo contigo Nunca sabes que yo estoy a ti Porque te siento en mis sueños Si quiero seguir durmiendo así ¿Cómo hacer para llegar a ti? Yo soy como un fantasma Porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti No quería enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar Me siento como un alfano No hay isla que me salve Si tú no estás Y quiero que sepas que existo mi vida Te lo dice la validosa ¡Ey tú! ¡Ey tú! Aunque siempre hablo contigo Nunca sabes que yo estoy aquí Porque te siento en mis sueños Si quiero seguir durmiendo así ¿Cómo hacer para llegar a ti? Yo soy como un fantasma Porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti No quería enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar Me siento como un alfano No hay isla que me salve Si tú no estás Música Y esto es El inconfundible Combo 10 Música Me dices Que ya no puedes seguir Con esta relación Que es muy difícil para ti Que estás sintiendo cosas Que juramos no sentir Que es amor Por mí Dijimos Cuando todo esto empezó No confundir deseo Jamás con el amor Aunque tú hayas sentido Que tu piel fue de mi piel Nuestro estado civil Es amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Y solo somos amantes Y solo somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos Nuestro estado civil Es amantes Amantes Música Dijimos Cuando todo esto empezó No confundir deseo No confundir deseo No confundir deseo Para bien o para mal Para bien o para mal Porque somos amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos Nuestro estado civil Es amantes Porque somos amantes Porque somos amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Amantes Es el sello que nos puso Dios Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Y solo somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos Nuestro estado civil Es amantes Solo amantes Saurim 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 Los amantes Son Los amantes Gracias por ver el video.